No es plenamente con derechos al mercado laboral, sino también que exista el cuidado garantizado a los adultos mayores, a los discapacitados y para los enfermos. Esto implica que realmente se garantice el acceso a la salud. Eso es lo que estamos buscando con esta iniciativa, el reconocimiento del derecho al cuidado como un tema fundamental que cambiaría el paradigma en este país de que el cuidado le corresponde a las mujeres y esto implicaría que también los hombres se involucren en el Estado mexicano y el mercado. ¿A qué me refiero con mercado? A que las empresas también se hagan responsables de apoyar el tema de los cuidados de sus trabajadores, hombres y mujeres, y que de esta manera todos los seres humanos en este país puedan desarrollarse plenamente en sus proyectos de vida. Eso es lo que estamos buscando. ¿Habría posibilidad de que el Estado pueda pagar a las personas que se dedican a los hogares? Estamos buscando justamente, esa propuesta es la siguiente propuesta que vamos a hacer este año, es que se pueda dar una pensión a quienes se dedican al cuidado. Si el Estado mexicano no da garantía plena de tener los espacios para el cuidado, por lo menos que tengamos la posibilidad de una pensión para quienes se dedican y que pierden prácticamente sus vidas cuidando a otros. Entonces, me parece que sería un acto de justicia social para las mujeres, que se les apoye a las cuidadoras y que tengan no solamente acceso a un recurso, sino también a derechos laborales, prestaciones, pensiones, etc. Porque aquí, en este país, lamentablemente, las mujeres cuando cuidan, no solamente porque se piensa que tienen el monopolio de cuidado, pues son mujeres que no tienen acceso al desarrollo de sus proyectos de vida y son mujeres que además viven en situaciones muy precarias, porque no tienen prácticamente ningún derecho laboral. Entonces, este es un gran tema, lo vamos a empujar, vamos a pedir también que a nivel internacional se convierta en un tema eje prioritario de la humanidad, porque el derecho a los cuidados cambia totalmente los paradigmas. Además, decirles a los que nos están escuchando, que el derecho al cuidado no solamente es para las personas enfermas o discapacitadas, todos necesitamos en algún momento ser cuidados y aprender a cuidarlos. ¿Cuándo podría estar ya lista esta iniciativa aprobada? No, de hecho ya está la iniciativa, está la Comisión de Puntos Constitucionales, estamos pidiendo que prácticamente ya se realice el dictamen y se lleve al pleno para el próximo periodo y que estemos aprobando tan relevante iniciativa que implicaría reconocer los derechos de las mujeres y quitarles el monopolio del cuidado, para que el Estado también se haga responsable y regresar y reincorporar políticas públicas como las estancias infantiles, como ayer muy bien lo decía el titular de la OCDE, nos parece que es fundamental para que las mujeres puedan convertirse en seres autónomos y que puedan acceder al mercado formal de trabajo, que las mujeres tengan espacios donde sus hijos estén bien cuidados y que también, obviamente, los hombres también estén tranquilos y que se hagan corresponsables de este tipo de preocupaciones. Diputado, sobre el tema de esta tragedia que ocurrió en un colegio en Torreón Póvila, donde un menor estudiante de quinto grado de primaria dispara y asesina a la maestra, dispara contra sus compañeros y luego hace un suicidio. ¿Qué opinión le mereciste este hecho? Y como integrante de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo podría empezar a resolver estas cosas? Ya vimos un caso hace un par de años, también en Monterrey, que eran alumnos de dispara a la maestra. ¿Serían un asunto de bullying? Es un asunto sumamente grave porque esto refleja el nivel, lo que ocurrió con el niño que asesinó a la maestra, eso refleja claramente el nivel de normalización de la violencia que estamos viviendo en este país. Nos estamos acostumbrando a la violencia y todos estamos contribuyendo a que crezca la violencia, incluyendo, y lo digo muy respetuosamente, a los medios de comunicación. Tenemos que hacer un pacto muy grande con los medios de comunicación, tenemos que hacer políticas públicas claras para la prevención de la violencia, tenemos que replantear la crianza que se está generando en las casas donde la violencia está normalizada, tenemos que promover los derechos humanos como un tema fundamental, que además está establecido como obligación de la Secretaría de Educación Pública para que se den todas las instituciones, empezando desde la primaria de los derechos humanos, y tenemos que buscar fórmulas de prevención que nos permitan evitar esta normalización. Tenemos que romper con este hecho de que se ha legitimado plenamente la violencia en este país y además decirles algo, un dato gravísimo, somos el primer país donde los niños son violentados. Los niños son abusados por sus propios padres, son abusados por sus maestros, son los dos espacios donde más violencia reciben los niños. Y bueno, evidentemente, si estamos hablando de un país que abusa de sus infantes, ¿qué resultados vamos a tener de estos infantes? La violencia. ¿Qué participación podrían tener los padres de familia? Porque hay un documento del colegio, donde ocurren estos años hoy en la mañana, donde los padres impusieron la revisión de las noches de los alumnos. Cuando hemos visto que ese programa de la chancura parece que se ha dado algunos resultados positivos. Pues son medidas extraordinarias que evidentemente no deberían de ocurrir en este país, pero bueno, pues si sirven para evitar justamente este tipo de actos de violencia, sí debería establecerse de manera extraordinaria este tipo de programas, pero me parece que por sí mismo no resuelven el problema de la violencia. La violencia se está originando, ¿dónde se origina la violencia? En los hogares, ¿dónde se origina la violencia? En las escuelas, ¿dónde se origina la violencia? En los espacios públicos. Necesitamos cuidar a nuestros hijos y sustituir las formas de crianza donde está normalizada la violencia. Los niños no se educan con violencia, los niños necesitan afecto, protección, necesitan que sean sus familias, las grandes protectoras, las que le otorguen estructura a los niños para evitar justamente que este tipo de conductas violentas se generen. Tenemos que entrar a la raíz del problema de la violencia en este país y invertir el recurso. Y yo quiero decirlo abiertamente y pedirle al Secretario de Seguridad Pública que se inviertan recursos suficientes para la prevención de la violencia en este país, empezando por los niños. Diputado Quipina, ¿no está la relación a este asunto con los niños que quedan cuidado de las consolas, de los videojuegos? Bueno, ustedes conocen muy bien mi opinión. Yo nunca estuve a favor de que se eliminaran las estancias infantiles porque me parece que es un espacio más seguro para los niños. Los niños donde son abusados sexualmente, y lo quiero decir con mucha tristeza, no quiere decir que en todos los hogares se ocurra esto, pero donde tienen mayores abusos sexuales son en sus casas. Entonces, pues evidentemente con ese tipo de políticas sociales donde se les da el dinero a la mamá, primero se está fianzando esta idea de que las mujeres somos las responsables o las que tenemos el monopolio del cuidado, lo cual lo tenemos que cambiar. Evita la corresponsabilidad del Estado mexicano que tiene obligaciones en el tema del cuidado y evidentemente pone en riesgo a los niños a llevarlos a los hogares. Entonces, necesitamos políticas públicas claras donde los niños estén bien cuidados y necesitamos que todos los padres de familia entiendan la implicación que tienen y la importancia que tiene el ejemplo en la vida de los hijos. Y la importancia de desterrar las crianzas donde está normalizada la violencia porque lo único que estamos generando son niños que potencialmente se volverán agresores en el futuro. Entonces, necesitamos romper con la normalización de la violencia.